Es el único lugar donde se preservan especies en peligro de extinción, ya extintas, en reproducción y con certificación ambiental por parte de la Federación y con cerca de 88 diferentes especies de la vida salvaje, este es el zoológico de Chilpancingo, Xochilpan, que desde 1978 abrió sus puertas en la capital del estado. Tenemos 348 animales de 89 especies, entre aves, mamíferos, reptiles, animales nocturnos, animales diurnos, animales exóticos, tenemos animales que habitan aquí. Los visitan mil personas cada fin de semana, quienes pagan 10 pesos por persona para ver y aprender de la fauna silvestre que se encuentra en cautiverio. Este lugar está inscrito en la Asociación Nacional de Zoológicos como un lugar social y ambientalmente responsable. Entre sus ejemplares, Chilpan tiene como atractivo principal al chimpasé más longevo de México, estrella del cine de los años 70, junto a Germán Valdés Tintán, Chucho Chucho. La principal atracción es que tenemos a un artista que ha participado en películas, ya es un artista geriátrico, ya tiene 59 años, el próximo año esperamos tener su cumpleaños. Es Chucho, el chimpancé, Chucho Chucho, que participó con Tintán, estuvo con Chanoc. Entonces, él viene a hacer los inicios de la introducción del bienestar animal. Xochitlpan mantiene una estrecha colaboración binacional con Estados Unidos en la preservación del lobo mexicano, que está ya en extinción. Es decir, en algún momento que se logre tener un espacio para su reintroducción, nosotros tenemos el germoplasma para poder volverlo a introducir. Están en extinción, en vida libre ya no hay, solamente están en zoológicos y en áreas de conservación. Se pretende que con Estados Unidos sea devolverlos a la naturaleza, pero hay que crear espacios. Estos que ves aquí son lobos mexicanos. Es el único zoológico del estado de Guerrero y está a nivel de otros de la República Mexicana. Juega un papel importante con el equilibrio entre la preservación animal y la atracción para los visitantes nacionales y locales. Nos hemos dado la tarea de crear una unidad de educación ambiental, pero siendo dirigida por los que deben estar a cargo, que son biólogos, médicos, para darle una información a las personas que nos visitan. Es el zoológico de Chilpancingo, Xochilpan, donde hay una población animal de cerca de 348 y de 86 diferentes especies. Un atractivo más del estado de Guerrero. Para 2023, el gobierno de Guerrero a través de Semarén continuará con la rehabilitación de las tres hectáreas donde se encuentra este lugar como parte de los atractivos que se tiene en el estado de Guerrero. Con imágenes de Jairo Méndez, Reportajes Especiales, Mar Horacio Ramos, RTG Noticias.